La idea de desafíos comunes viene de la necesidad de crear un espacio dentro de Fren a la Curva donde la gente pudiera también hacer propuestas de proyectos. No sólo como ayudar a iniciativas que ya estaban en marcha, sino dejar un espacio para que los propios ciudadanos pudiesen hacer nuevas propuestas para hacer frente al desafío de aquella situación. Empezamos a pensarlo con Raúl y con Marcos de Media Lab porque venimos muchos años haciendo laboratorios ciudadanos presenciales en otras circunstancias y pensamos, si siempre hemos estado haciendo eso en circunstancias más tranquilas, ¿cómo que no lo vamos a hacer ahora cuando realmente estamos viviendo tiempos muy complicados, hay problemas muy complejos? Y pensamos eso, que entre tantas desgracias que están pasando, ¿cómo no vamos a intentar hacer eso como un aporte a la sociedad? Y al principio fue un poco curioso porque estábamos pensando, el día antes de lanzar la convocatoria, no de desafíos comunes, sino de laboratorios distribuidos, que fue como un piloto que hicimos un poco antes de desafíos comunes, pensamos, ¿será que tiene sentido hacer eso realmente? O sea, la gente se va a apuntar, ¿cómo van a trabajar a distancia? ¿en algo online va a funcionar o no? La verdad que fue un experimento total porque nunca se había hecho algo así, nunca se ha puesto en marcha un laboratorio online en situaciones de confinamiento y dijimos, mira, vamos a probar y a ver qué sale. Y la verdad que esa experiencia piloto, se llamaba laboratorios distribuidos, salió súper bien y muy poco tiempo se apuntaron muchos proyectos, mucha gente se metió a colaborar, entonces dimos cuenta que hay mucha gente con buenas ideas y mucha gente con ganas de ayudar a desarrollarlas, ¿no? Y así fue como pensamos, pues vamos a hacer un proyecto pues mayor, más estructurado, con un poco más de tiempo de maniobra y así fue como pensamos hacer desafíos comunes. El desafío comunes fue un laboratorio ciudadano online, es decir, fue un espacio donde los ciudadanos trabajaban en propuestas para las soluciones de sus propios problemas o para mejorar su día a día. Y entonces durante cinco días, 200 personas de todo el mundo trabajaron desarrollando 10 proyectos. El primero fue la conceptualización, ¿no? del evento, del encuentro y como habíamos tenido esa experiencia previa con laboratorios distribuidos fue un poco más fácil esa parte del diseño, pero sí tuvimos que pensar un poco más la temática porque ya habíamos trabajado con proyectos que propusieran como propuestas y soluciones frente a los desafíos de la situación de confinamiento. Entonces, queríamos hacer algo diferente con lo cual pensamos hacer algo distinto que era un llamado a proyectos que hicieran propuestas para el día después. O sea, ¿qué pasaría cuando se empezasen a reducir esas medidas de aislamiento, toda esa cuarentena que estábamos? ¿Qué pasaría después, no? ¿Qué propuestas habrían para esa sociedad que nos íbamos a encontrar después, mucho más debilitada, no, económicamente, socialmente? Entonces, esa fue la primera fase, ¿no? de idear el evento. Luego, se abrió una convocatoria para proyectos y totalmente abierta a cualquier persona, institución colectiva, podía presentar una propuesta. También hemos invitado a mucha gente que conocíamos, que sabíamos que tenían ya ideas puestas en marcha, colectivos que ya estaban organizados trabajando en ese sentido. Después, se seleccionaron 10 proyectos. Hemos recibido como 180 propuestas, así, de diferentes países, muchos de España, pero varios también de países de América Latina, de Portugal, de otros países de Europa. Fue muy interesante. Y luego, cuando teníamos esos 10 proyectos seleccionados, abrimos la convocatoria para colaboradores, es decir, para personas que querían participar en esos grupos de trabajo y desarrollar esas ideas y ponerlas en marcha. Y luego ya fue la parte de taller de producción en sí, donde durante cinco días, esas personas se reunían, trabajaban cada una de sus casas a través de varias herramientas online en el desarrollo de esas propuestas, que se presentaron todas en el día del festival de Fren a la Curva, que fue el día 2 de mayo. Pero eso durante cinco días fue un trabajo súper intenso en equipos y en total creo que participaron casi unas 200 personas. Así, fueron 10 equipos. Había equipos de 30 personas, equipos menores, pero fueron mínimo 200 personas de diversos países del mundo. Se presentaron proyectos que abordaban diferentes temáticas, pero todas esas enfocadas en ofrecer soluciones y propuestas para el día después del confinamiento. Entonces, tuvimos proyectos que trabajaban desde, por ejemplo, la soledad no deseada de personas mayores, proyectos que trabajaban con temas de apoyo a pequeños agricultores, pequeños productores. Hemos tenido, sobre todo, enfocados con temas económicos. Proyectos que trabajaban temas de género, temas de saneamiento básico, brecha digital. Uno de los ejemplos con más impacto que tuvimos fue el proyecto Libros que Unen, que fue un proyecto del gobierno de Aragón, donde han podido llevar 11.000 libros a familias que estaban en una situación de conectividad limitada, para salvar situaciones, situaciones de brecha digital y tal. Y además, además de llevarles estos libros, se hacía un acompañamiento telefónico con todos esos niños, con lo cual es una propuesta bastante completa. Y luego, otro proyecto, que es que trabaja un tema completamente diferente, se llama Lava Manos de Pedestal, que es un proyecto propuesto por una persona de un pueblo pequeño de Guatemala, que consiste en construir un lavamanos con materiales muy baratos, que de una manera ecológica puede purificar el agua de la lluvia o el agua utilizada, o el agua como residual de las casas de las personas, para que los habitantes de esa comunidad pudiesen lavar sus manos. Y eso puede parecer un poco obvio aquí en España, pero hay que tener en cuenta que en muchos lugares del mundo las personas no tienen acceso a agua corriente, ¿no? Y esa propuesta fue hecha en una zona justamente de Guatemala, que ese problema sucedía, que las casas no tenían agua corriente. Entonces, la situación de COVID, donde todo el tiempo decíamos la importancia de lavar las manos es que hay hogares que no tenían ni siquiera esa posibilidad. Con lo cual, la idea era eso, era hacer un lavamanos así muy barato, que fuera portátil y que se pudiera replicar fácilmente y instalarla en pequeñas comunidades donde había ese problema de escasez de agua corriente en los hogares. Y bueno, y paralelamente a todo el proceso de desafíos comunes, también nos interesaba que hubiese una capa de formación, no solo que la gente desarrollase proyectos juntas, que también, por supuesto, pero que otras personas que no estuviesen siendo parte de ese proceso también pudieran participar de esa capa formativa. Con lo cual, durante esa semana, donde la gente estaba trabajando en el desarrollo de los prototipos, se planearon, se programaron una serie de talleres ofreciendo herramientas y ejemplos y contando situaciones inspiradoras siempre relacionadas con proyectos de innovación ciudadana. Yo creo que fue asombroso la potencia de la ciudadanía, ¿no? Que lleva muchos años trabajando con innovación ciudadana, pero siempre se veía pequeños ejemplos y nichos muy concretos y ahí realmente con toda la situación de la pandemia se quedó como muy flagrante cómo la ciudadanía es capaz de organizarse y cómo es capaz de proponer soluciones a problemas súper complejos. De hecho, yo veía Frenar la Curva así como siempre un espacio de resistencia, pero no una resistencia bélica, combativa, sino como una resistencia muy positiva, ¿no? Que frente a esa situación de certidumbre, de carencia, había como propuestas ciudadanas frente a unas situaciones de soledad, de aislamiento, había como una comunidad muy unida. Frenar la Curva fue un espacio donde los ciudadanos podían expresar sus iniciativas y las ganas que tenían de ayudar a otras personas y las personas que necesitaban esa ayuda pues podían encontrarla ahí. Y inicialmente fue un repositorio de las iniciativas que ya estaban en marcha, pero creció, ¿no? Acabó siendo mucho más que eso. ¡Gracias!